El domingo 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral realizará el último simulacro a nivel nacional que incluye todos los centros de votación. La prueba incluirá la instalación, digitado de datos y la divulgación. Los inconvenientes por la falta de señal de internet en algunos lugares ya se estaría solucionando. Ahí vamos a probar no solo la transmisión de resultados, la instalación en los centros de votación, sino que también cómo vienen las imágenes, el trozado de las imágenes, la digitación, la totalización y finalmente la divulgación. Si está divulgando, si estamos sumando de manera correcta, así que probaremos también en la transmisión de resultados. Solo el pasado fin de semana fueron capacitadas 19 mil personas que estarán en las juntas receptoras de votos. A dichas capacitaciones también asisten miembros de partidos políticos. Y esperamos que los próximos dos fines de semana completar el número que corresponde para que estemos listos para el día de las elecciones y garantizar que el miembro de mesa que ha sido nombrado sea el que se capacita y sea precisamente el que esté con nosotros el día de las elecciones. El magistrado Miguel Ángel Cardoza informó que ya se recibieron 230 sobres que contienen los votos desde el exterior. Sobres que ya se están, ya en circo tenemos instalada el local de la Junta Electoral de Votos del Exterior, la Jevex. Correo está llegando casi todos los días a los paquetes. Andamos ya por ese promedio de unos 200 paquetes, 230 creo que son exactamente los que nos han llegado ya paquetes del exterior. Así que están corriendo, están llegando de primera y segunda vuelta también, algunos están mandando. El llenado de los paquetes electorales será a finales de esta semana para iniciar la distribución un fin de semana antes de la elección. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.